Buenas noches, nada más darles la bienvenida a todos ustedes, a Carlos Hagerman, Ambulante. Me encanta que estemos inaugurando el Festival Ambulante con la película de Carlos Hagerman que es sobre Oscar Hagerman y la familia. Sobre Ambulante, es la primera vez que vengo y me ha gustado mucho porque me gustan mucho los documentales que tocan temas sociales como el de hoy. A mí en los personajes me pareció una película muy bonita, llena de cómo estábamos que por lo que muestra de la vida de los personajes, muy inspiradora y muy motivadora para tomar la vida como una constante aventura. Está genial que haya sido aquí en el lago la primera proyección porque es un lugar que tiene mucha historia y que debe de seguir siendo usado para este tipo de eventos porque así podemos impulsar un poco más lo que tiene Cuernavaca y Morelos. Entonces yo creo que es una de las pocas foras donde se puede venir a apreciar música o cine, en este caso documentales donde hay un lago en medio. El lugar donde se proyectó, excelente lugar. Está bien. Bien.